Inicialmente la mayoría de refugiados se concentraron en Irán y Pakistán y en la actualidad continúa siendo lo mismo. La mayoría de refugiados se concentran en Irán y en Pakistán, aunque a nosotros nos parece que vienen muchos refugiados a Europa. Mónica Bernabé es periodista. Ha vivido en Afganistán ocho años. Ha sido testigo de la crueldad a la que es sometida la mujer afgana. En Afganistán es tradición que los hombres paguen una dote por la mujer con la que se quieren casar. Ese dote a veces llega a los 3.000 euros y eso explica que muchas familias casen a sus hijas cuando aún son niñas, simplemente para conseguir el dinero. Muchas han querido suicidarse quemándose a Lobonzo para huir del maltrato y las violaciones continuadas de sus maridos. Yo me he encontrado muchos casos de chicas que conocen a su marido el día de la boda. Antes no le han visto la cara ni tan siquiera en fotografía. Y lógicamente se espera que la mujer mantenga relaciones sexuales la noche de bodas porque se quiere comprobar que la mujer es virgen. La mayoría de mujeres afganas son violadas en el momento que se casan porque mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad y con un desconocido casi, aquí en Occidente, al menos es una violación. En Afganistán durante 20 años, donde no mandaban los talibanes, también regían las misóginas costumbres de venerables ancianos como este. Es un señor de la guerra transformado en demócrata de toda la vida. Cuando Mónica le pregunta por sus supuestos crímenes de guerra, cometidos en los 90, primero le quita el micrófono y luego responde con mofa. Estados Unidos, para llevar a cabo su intervención en Afganistán, bombardeó el país, pero delegó la invasión terrestre entre una serie de facciones islamistas radicales que se denominan muy ajidines, que fueron los que se encargaron de facto de hacer caer el régimen talibán. Después de la caída del régimen talibán, esas facciones pidieron a Estados Unidos una recompensa por haberles ayudado y exigieron formar parte del nuevo gobierno afgano. Son unas facciones que habían arrasado el país a principios de los años 90 y que la población afgana conocía perfectamente. Es como si hubieran colocado a Hitler en el gobierno en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. El error principal de Estados Unidos es que no había una estrategia clara. No había unos parámetros claros tampoco a la hora de determinar cómo querías avanzar. Y yo creo que eso es lo que ha provocado que ahora hayamos visto en los últimos dos meses un colapso total.